No sé qué en ella sale a vacilar Mi gata no puede andar porque Ella le gusta gasolina Dale más gasolina Le gusta gasolina Dale más gasolina La familia es La familia es Bitch, I like this Hey, I like this Smoke cannabis Smoke cannabis Fence on what is Fence on what is My love, her My love, her Chee, chee, oh, bang Smoke my black Smoke my Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo Yo, 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 yo disability Imele 2022 � transferable En lugar de Aurai Yo, my God Gracias por ver el video.